Hasta el 31 de marzo los contribuyentes del predial unificado tienen un descuento por pronto pago del 15%. Asimismo, después del 30 de marzo ya el descuento bajaría el 10% hasta el 31 de mayo y el 5% de descuento hasta el 30 de junio. Los interesados deben diligenciar sus facturas en las oficinas de la Secretaría de Hacienda, ubicadas en el primer piso del edificio de la Alcaldía. También puede acercarse a los puntos de facturación y recaudo habilitados en centros comerciales. Tenemos puntos habilitados en los tres centros comerciales del municipio, estamos hablando de Guatapuri Plaza, Mayales Plaza Comercial y Unicentro. Asimismo, también tenemos un punto de facturación y recaudo en la gobernación del Cesar, específicamente en la entrada principal de la gobernación. También en la Secretaría de Hacienda Municipal y en estos momentos también tenemos habilitados en el éxito de las flores. La Secretaría de Hacienda también ofrece un 70% de descuento en intereses moratorios por multas en tránsito, industria y comercio predial, entre otras contribuciones.